Esta semana vamos con un periodista que vino para quedarse Yo he estado en 60 y pico países, para mí el mejor país que hay en México Sus obstáculos para llegar Al principio, déjame decirte, no me fue del todo bien, estuve amenazado de muerte Y su criterio La televisión está en una situación de crisis, casi como la del merengue o más Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Puella Televisión Group Domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9 Con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde Por Premium TV Canal 73 de Claro En Ortiz por TDN TV Canal 73 y Somos TV 56 Además los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19 Vamos con Fabio Ureña Ortiz